A continuación, para cerrar la franja fashionista de hoy, tenemos la conferencia de Pilar Riaño, directora de Modaes.es, España. Nos hablará de los 10 Global Fashion Drivers del negocio internacional de la moda. La directora hablará de cuáles son las tendencias que mueven el negocio de la moda actualmente. Ella es periodista con una larga trayectoria en medios económicos españoles. Actualmente es la directora de Modaes, medio líder en información económica del negocio de la moda en España y Latinoamérica. Ha sido merecedora del Premio Nacional de la Moda, concedido por el Ministerio de Industria del Gobierno de España y forma parte del cuerpo docente de varias universidades españolas. Pilar, bienvenida al Pabellón del Conocimiento Inexmoda UPV. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pilar Riaño, como han dicho. Soy directora o estoy al frente de Modaes. Antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí a esta hora de la tarde, un poco difícil, escuchando esta charla. Y también, por supuesto, a Inexmoda por invitarnos a participar en este foro tan interesante. Si me permitís, antes de nada, dejadme que os explique qué es Modaes, antes de empezar en detalle con estos 10 Global Fashion Drivers, como adelantaban antes. Modaes es un medio económico especializado en el negocio de la moda. Es decir, escribimos de números, de planes de expansión, de aperturas, de cierres, de compraventas, no de tendencias, sino que nos fijamos, o no de tendencias en productos, sino que nos fijamos en aquello que hacen las empresas. Somos un medio que nació en 2009, fundado por periodistas. Es decir, tenemos el valor de la información en nuestro ADN y en la base. Iniciamos nuestra actividad centrados únicamente en España y desde hace ya unos cinco añitos, más o menos, tenemos plataforma especializada en Latinoamérica, que es modaes.com. ¿Por qué Modaes o por qué un medio como el nuestro? Pues porque detectamos que en todos los países donde la moda es importante como industria, es decir, como generadora de actividad económica, como generadora de puestos de trabajo, existía un medio como el nuestro. Pues en Reino Unido existía Drapers, en Estados Unidos Women's Wear Daily y en Francia podríamos hablar de jornal de textil o fashion mag. Y en España había una carencia de ese tipo de información. Así que nos lanzamos, porque creemos, y creo que estaremos todos de acuerdo, en que España en los últimos años se ha convertido en una potencia en la industria de la moda. Y a partir de Modaes, de la división o del negocio en España, lanzamos también Latinoamérica haciendo información específica sobre las empresas latinoamericanas. ¿Qué hacemos? Pues somos un medio nativo digital, es decir, todo nuestro esfuerzo, el grueso de nuestro esfuerzo se dedica a la web, actualización en real time, y eso se comunica o nos comunicamos con nuestros lectores a través de un newsletter que enviamos cada día a más de 10.000 suscriptores voluntarios, tanto en España como en Latinoamérica. Editamos publicaciones especializadas, ya sean online o sean en papel, pues con la división de Modaes dosier. Y damos también una revista trimestral para hacer información más en profundidad sobre temas de actualidad o entrevistas mucho más largas. Lanzamos guías, informes, como por ejemplo este que veis aquí, que es el informe económico de la moda en España. Y organizamos eventos similares o foros similares a este. Dentro de la división de informes, hace más o menos un año y medio, nos sentamos con KPMG, que es una gran consultora internacional, porque nos apetecía o creíamos interesante ver qué es lo que estaba moviendo al negocio de la moda a nivel internacional. ¿Cuáles eran aquellas grandes tendencias, aquellos grandes movimientos que coincidían en las mayores compañías del sector? Y por esta razón lanzamos precisamente este informe, el informe Global Fashion Drivers. ¿Qué objetivos teníamos? Pues en primer lugar, el objetivo principal era observar qué estaba pasando en el sector y ofrecer una visión clara sobre qué están haciendo los grandes de la industria a escala global. Seguramente, con la cantidad de información que tenemos hoy en día por múltiples canales, a todas horas del día, nos llegan impactos de las empresas. Pues era una manera, o que lo que queríamos era ordenar toda esa información y sacar conclusiones. En segundo lugar, queríamos ver cuáles son los vectores de la transformación que está viviendo el sector, porque como se ha dicho antes y como se está diciendo durante todo el día y se dirá en los próximos días, el sector se está transformando, ya se transformó a partir de los 80 y se está volviendo a transformar otra vez. Pues queríamos ver cuáles eran aquellos vectores de transformación para tener pistas sobre qué está pasando. Algunos vectores, ya os adelanto, parecen evidentes, pero no por ello dejan de ser interesantes o dejan de ser importantes. Y otros, en cambio, sí que son disruptivos y cambian mucho con la tendencia que venía llevando el sector. Y el tercer objetivo era tener una herramienta clara que permitiera analizar año tras año qué estaba pasando en el sector y, por tanto, generar así una herramienta para la toma de decisiones. Si miramos la metodología, al final, cuando hacemos un informe, lo primero que hacemos a pensar siempre es cómo se va a hacer, es qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, porque tiene que haber una metodología seria detrás. Pues la primera parte de todo, el primer punto de partida, el punto de partida fue identificar el universo. ¿Qué hicimos? Hicimos una selección de las 100 compañías globales más importantes que hay ahora mismo en el sector de la moda a nivel internacional, fijándonos en muchos sectores o en muchos segmentos de la industria de la moda, desde gran distribución, tiendas departamentales, lujo, deporte, calzado, e-commerce, muy importante, perfumería o moda infantil. De manera que tenemos una radiografía amplia o una manera muy amplia de entender al sector. El segundo paso para generar una metodología que permitiera sobrevivir a lo largo del tiempo fue seleccionar 10 grandes temas y a partir de ahí hicimos 5 sub-preguntas de cada tema. Y esas preguntas eran importantes, obviamente, que se pudieran responder con un sí o con un no. Y la parte más laboriosa, obviamente, fue el vaciado de datos, ¿no? El conseguir toda esa información o todas esas respuestas a esas preguntas que habíamos planteado. Y lo hicimos, básicamente, con información pública de qué dan las empresas. Es decir, con todas aquellas empresas cotizadas, sabéis que dan información o que están obligadas a presentar información a sus accionistas. Por tanto, hay mucha información que comunican al mercado y muchas otras lo hacen a través de la prensa. Pues lo que hicimos fue recurrir a bancos internacionales de información para ver qué estaban haciendo las empresas. Con estos datos, una vez obtenidos, los tabulamos y con eso se pudieron obtener estadísticas y conclusiones sobre los Global Fashion Drivers que veremos ahora. Os he explicado la metodología y os he hablado de una lista de empresas y demás. Si os interesa entrar en profundidad, tenemos el informe en abierto, colgado en la web, en modaes.es y en modaes.com, de manera que lo podéis consultar cuando queráis. Si os parece, antes de nada, ponemos un pequeño vídeo que servirá de introducción a toda la charla. Gracias. 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 Global Fashion Drivers 2016. Está hecho con datos de las empresas. Por tanto, son datos públicos y son datos de ejercicio cerrado. En el caso del 2016, en el caso del 2016, el caso del 2016 se hizo con datos de ejercicio cerrado 15, para que todos los datos fueran homogéneos en todos los casos. Dentro de tres o cuatro meses publicaremos Global Fashion Drivers 2017 con datos de cierre 16. Por eso veréis que seguramente os ha llamado la atención qué hicieron las empresas a escala global en el 2015. Es por eso, es para tener una línea de corte homogénea en todas las compañías, a un año se coge el ejercicio anterior. Bueno, pues si os parece, entramos ya en materia y analizamos uno a uno estos diez Global Fashion Drivers, que si intentáramos hacer una metáfora o seguir con el lema de estas conferencias, de nuevo juego, podríamos decir que son las piezas para jugar al juego de la moda en esta etapa de cambio. El primer vector, el primer Global Fashion Drivers, que os decía que había algunos obvios y otros no menos, pues este sería obvio, ¿no? Podríamos decir que es el crecimiento internacional. Y si vemos qué pasó, entonces veréis que hay algunas cosas curiosas. Pues después de lanzarse a los mercados BRIC, aquellos con mayor potencial de crecimiento, Brasil, Rusia, India y China en el 2000, el grueso de las empresas entraron en estos mercados, en los últimos años, fruto de la crisis internacional, ha habido un cambio de planes. Y veréis que han cambiado algunas cosas en el mapa de crecimiento internacional de las empresas. Un tercio de las empresas de moda desembarcaron en al menos un nuevo mercado y un 9% de las empresas se aliaron con un socio local para conseguirlo. ¿Qué ejemplos podemos encontrar aquí? Pues si pensamos en el mayor grupo de distribución de moda del mundo, como es Inditex, el dueño de Zara, ¿dónde está yendo? Pues está yendo a Estados Unidos y está viniendo también hacia Latinoamérica. Si pensamos en el número 2 en H&M, ¿qué está yendo? ¿Dónde está entrando? Está entrando con fuerza en Estados Unidos y está entrando también con fuerza en China. Y en cambio, si pensamos en un grupo asiático, en este caso el número 4 mundial, que sería Fast Retailing, el dueño de Uniclo, está haciendo el camino inverso, se está yendo hacia Europa. Si pensamos en empresas locales, pues podríamos mirar, por ejemplo, el caso de Toto, que es la empresa colombiana con mayor presencia internacional, con más de 630 tiendas y que ha entrado en mercados como África, como Europa o como Oriente Medio, con mucha potencia y abriendo muchísimas tiendas. O podríamos hablar de Estudio F, que está presente en México, en Chile o de Onda de Mar, que, por ejemplo, ha desembarcado como cosa exótica, ha entrado en Hawái. En el extremo opuesto, un 11% de las empresas redujeron posiciones en alguno de los mercados emergentes que estaban liderados a tirar del crecimiento global, como son los mercados BRIC. Y en el extremo, y en el otro lado, ¿qué mercados han ganado posiciones? Pues Egipto y Sudáfrica se han posicionado como los dos mercados más atractivos o donde más empresas han entrado en los últimos años, en el último año. Si buscamos ejemplos, pues la empresa europea CIA, que sabéis que es un grupo de distribución de moda, de gran distribución, anunció 50 cierres en Brasil, ya tenemos una reducción en mercados BRIC. O Puma, el grupo de distribución deportiva, cerró 200 tiendas en Rusia de golpe, otra reducción en los mercados BRIC. Y en el otro extremo, por ejemplo, Decathlon, que ahora está a punto de abrir en Colombia, entró, por ejemplo, en Sudáfrica, en uno de estos países que se está posicionando como más atractivo. El segundo global fashion driver importante es Latinoamérica, y es que Latinoamérica se ha convertido y sigue siendo, continúa siendo un territorio estratégico para la moda internacional. De hecho, el 34% de los principales grupos, como Kering, Guess o Elebrans, apostaron por México, por Chile o por Perú para desembarcar en el año 2015. Y otros, como Inditex, H&M, Nike, Gap o Adidas, también se reforzaron en diferentes mercados, diferentes países de este gran mercado. Si miramos un país en concreto, la estrella de Latinoamérica para los grupos internacionales es México actualmente, ya que concentra entre… Bueno, aparte de tener otras características, pero uno de los elementos que le hace ser un mercado muy atractivo es que tiene el 46% de los centros comerciales de los malls de Norteamérica. Hablamos de… ¿Hemos doblado hasta ahora o parece que solo nos fijemos en qué pasa en el BRIC? ¿No? Pues podríamos mirar también qué pasa en el CLIC. En todos aquellos operadores online que también están apostando por la expansión internacional y, en concreto, por Latinoamérica. Alibaba, que supongo que conocéis el grupo asiático de comercio electrónico que entró en Latinoamérica en 2008, en 2015 ya obtenía el 6% de sus ventas de Sudamérica y de América Central. Y todo ello teniéndose que enfrentar aquí a operadores locales fuertes como pueden ser Dafti, Mercado Libre o Linio, por ejemplo. El tercer Global Fashion Driver del que podríamos hablar es el crecimiento y la consolidación, es decir, las operaciones corporativas. El 13% de las grandes empresas internacionales del sector de la moda entró en el capital de otra empresa, es decir, tomó posiciones o ampliaciones de capital o venta de acciones para entrar en el capital de una empresa. ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando esto? Pues porque estamos en un momento de cambio y las empresas buscan métodos, buscan fórmulas para impulsarse el negocio, diversificar o simplemente saltar a otro mercado para empezar a operar en él. Teniendo en cuenta que ya muchas de las grandes empresas analizadas eran cotizadas, solo el 1% de los operadores globales del sector apostó por la bolsa como gran operación corporativa. Les parece un porcentaje bajo, pero eso hay que tener en cuenta que ya las grandes empresas, muchas de ellas ya están cotizando en bolsa. Y si hubo un subsector especialmente interesante o especialmente activo en operaciones corporativas en el Global Fashion Drivers 16, ese fue el de la cosmética, con grandes operaciones a nivel global que reordenaron el mapa de la distribución de cosmética. Si miramos qué ha pasado en los últimos meses en Latinoamérica, veréis que también ha habido un gran movimiento de operaciones corporativas. No sé si recordaréis que en 2015 Liverpool anunció que iba a lanzar una OPA, o anunció el lanzamiento de una OPA sobre Ripley, que hubiera creado uno de los grandes gigantes de las tiendas departamentales a nivel mundial. Bueno, finalmente esta operación no ha tenido lugar, pero es cierto que esto da a entender que hay movimiento. ¿Qué más ejemplos tenemos? Pues podemos mirar el caso del grupo Axo, que es un distribuidor de marcas internacionales que vendió el 38% del capital a General Atlantic, que es el dueño, por ejemplo, de Snapchat. O L. Catterton, que es el brazo inversor de LUMH, del mayor grupo del mundo de lujo, que ha entrado en el capital de una empresa de aquí que se llama Magi. El cuarto Global Fashion Driver de que podríamos hablar, y seguro que esta tendencia la habéis oído constantemente, es la moda transparente. Parecería claro que la sostenibilidad se impone en el sector y está transformando al sector. Podríamos estar de acuerdo en que seguramente 2013 fue el punto de partida de esta tendencia y se está acelerando cada vez más. Y lo vemos en lo que están haciendo las empresas. ¿Qué están haciendo? Pues la mayoría de empresas están recurriendo a la realización de auditorías en sus proveedores. Es decir, el control de la cadena de suministro, de dónde fabricamos y cómo fabricamos, es una tendencia que va cada vez más al alza. Pues, como decíamos, el 35% de las empresas globales realizó o afirma realizar auditorías a sus proveedores para controlar cómo producen y qué producen. Ejemplos hay muchísimos, pero si me permitís, vuelvo a referirme al caso de Inditex, al dueño de Zara, que junto con H&M son dos de las empresas que han firmado acuerdos con un sindicato global que se llama Industriol para dar entrada a los sindicatos en toda su cadena de suministro. Es decir, podríamos decir que es una política de casi transparencia total para que ese control del proveedor llegue hasta el final. ¿Cómo más vemos que la sostenibilidad se está posicionando? Pues en la economía circular y el reciclaje, que es otro vector de crecimiento. Y es que un 10% de las empresas lanzó alguna iniciativa en este sentido como parte de su estrategia. Podríamos poner otro ejemplo que puede llegar a chocar y es que Primark, que sabéis que es una cadena irlandesa de gran distribución de moda y que es hoy en día el emblema del low cost a nivel internacional, con mucha presencia en Europa y que está empezando a penetrar con fuerza en Estados Unidos, pues incluso Primark, que se caracteriza por unos precios sumamente bajos y que por tanto presiona su cadena de suministro al máximo, se ha adherido a SAC, que es la mayor organización empresarial de moda sostenible del mundo. Y por supuesto, la estrella, aquello que nos llega a los consumidores con más fuerza es la moda eco, aquellas colecciones con la etiqueta eco. Y un 7% de los operadores de las mayores empresas globales de moda lanzó iniciativas en este sentido. Sabéis que Zara o H&M ya tienen líneas sostenibles, pero podríamos mencionar, por ejemplo, el ejemplo de Adidas, que lanzó unas zapatillas hechas con residuos obtenidos del mar. Y otro movimiento que se está acelerando cada vez más son las alianzas entre empresas o las alianzas con sindicatos, como la que mencionábamos antes, para abordar precisamente este reto de la sostenibilidad. Y que son alianzas que se empezaron a producir a partir de la catástrofe de Rana Plaza, que sabéis que cambió el sector de la noche a la mañana. El quinto global fashion driver del que podríamos hablar es Fastech. Que parece una palabra así muy llamativa y vacía de contenido, pero no. Lo cierto es que las empresas están haciendo cosas para que la moda sea cada vez más tecnológica. ¿Y cómo se podría concretar esta tendencia del Fastech? Pues, por ejemplo, con el RFID. El RFID es una tecnología de la que hace años y años que se habla, pero es ahora, justamente ahora, cuando las empresas están empezando a implantarla. De hecho, un 30% de las empresas ya ha apostado por esta tecnología, que va a tener implicaciones tanto en procesos como en muchos otros campos de dentro de las compañías. Aquí, de nuevo, Inditex seguramente es la empresa más avanzada. Y en 2016 implantó RFID en toda la red de distribución de Zara y ahora lo está haciendo en la red de distribución del resto de sus cadenas. Y otros ejemplos de cómo esta apuesta de la tecnología por la tecnología de la moda se concreta, pues podríamos hablar de los beacons, por ejemplo, o del Big Data, de esta gestión de los datos que cada vez tienen más las empresas. ASOS, por ejemplo, ASOS, el operador británico de e-commerce, afirmó públicamente que sus ventas habían crecido un 35% gracias a la aplicación de técnicas de Big Data, simplemente a gestionar la información que tienen sus clientes de una mejor manera. Y no solo empresas online, como puede ser ASOS, sino que también grupos tradicionales del BRIC, como puede ser Macy's, han destacado públicamente la importancia de eso, de la gestión de datos. ¿A qué contribuyen estas tecnologías, como podrían ser los beacons o como puede ser Big Data? Pues a la creación, y lo veremos cada vez más, de la tienda del futuro, que son tiendas cada vez con más tecnología, que es una tecnología visible o no visible, pero que al final lo que hace es que nuestra vinculación con la marca o que la marca obtenga más, aumente o que la marca obtenga más de nosotros. El sexto Global Fashion Driver del que podríamos hablar es de la distribución. Seguramente aquí podríamos pensar que en un momento en que el e-commerce es cada vez más importante, la tienda física, aquello que ha caracterizado la industria de la moda tradicionalmente, pierde cada vez más fuerza. Y en realidad no es así. Al menos si vemos lo que está pasando con los grandes grupos, no es así. ¿Por dónde va la distribución? Pues para el 57% de los grandes grupos de moda, la opción favorita es la tienda propia. A la hora de crecer internacionalmente, o a la hora de crecer, la opción favorita es la tienda propia. Y si miramos qué formato, las conclusiones a las que llegamos es que son tiendas propias y en concreto tiendas de gran formato, macro tiendas. ¿Por qué? Pues porque una tienda de gran formato permite poner al alcance del cliente todo el producto, que es la experiencia más parecida a la que se puede vivir online. Ejemplos hay muchísimos, pero me referiré al caso de la compañía Mango, que supongo que todos conocéis, que está haciendo una apuesta decidida por las macro tiendas. Y aquí en concreto, en Colombia, opera de la mano de mercadeo y moda. Tuvo un periodo de crisis de la relación el año pasado, ahora la han vuelto a retomar. Y están abriendo tiendas de gran formato, precisamente. Y qué más caracteriza la distribución de los grandes grupos de moda? Pues las alianzas con franquiciados, sobre todo en los mercados internacionales. Y aquí podríamos hablar, por ejemplo, del caso de Axo, que firmó una joint venture, creó una empresa conjunta con el grupo estadounidense PVH, para introducir Calvin Klein en México. Y, por supuesto, a la hora de distribuir, las tiendas departamentales continúan siendo muy importantes. De hecho, lo son para el 23% de los grandes operadores del sector. Y seguramente son tan importantes, porque en territorios como Latinoamérica, las tiendas departamentales tienen muchísimo peso en la distribución. El séptimo Global Fashion Driver es la omnicanalidad. Que supongo que omnicanalidad, omni-channel, es también uno de los conceptos de moda en el sector hoy en día. Una de cada cinco empresas puso en marcha alguna iniciativa relacionada con la omnicanalidad. Es decir, con esa fusión de canales. El cliente ya no quiere ir a una tienda u otra. Quiere la misma experiencia en todos los canales y comprar de la misma manera en todos los canales. Y no solo los grandes grupos online o los grandes grupos de distribución apostaron por la omnicanalidad, sino que también los grandes almacenes están apostando en bloque. En concreto, en Latinoamérica, a partir de la llegada de Amazon, las grandes tiendas departamentales de territorio se están lanzando a la omnicanalidad con acciones como el Click & Collect. El octavo Global Fashion Driver serían los fichajes. Al final, la materia prima más importante de la moda son las personas. Las personas que hacen que esas empresas se muevan. Y en un sector con una competencia tan feroz como es el sector de la moda, el talento es clave. Una de cada diez empresas llevó a cabo procesos de reorganización de ese equipo directivo y continuamente cada vez se mueven más los equipos directivos. Incluso os fijaréis, os habréis dado cuenta que se están creando nuevos puestos directivos. El director de cliente o el director de e-commerce o el director digital son puestos directivos que no existían hace unos años dentro de las compañías. Y un 13% de las empresas recurrió a directivos de la competencia para reforzar sus propios equipos. Es decir, buscar el talento fuera, si no lo tienes en casa y se puede ser alguien de la competencia, mejor. El noveno Global Fashion Driver del que podríamos hablar es la moda social. Creo que estaremos de acuerdo en que ya no son las empresas las que controlan el discurso, y menos en un sector como la moda, quien controla el discurso es el consumidor. Y obviamente plataformas como Facebook, como Twitter, como Instagram o como YouTube se han convertido en herramientas clave para la gestión de este discurso, de esta conversación con el consumidor. El 68% de las empresas utilizaron redes sociales para poner en marcha campañas de comunicación y también han apostado por nuevos canales como podían ser Snapchat o por colaboraciones con celebrities a nivel internacional para comunicarse con sus clientes. Y aquí sí hay una empresa que destaca especialmente por cómo lo está haciendo y por qué está haciendo esa es la británica Burberry. Y el décimo Global Fashion Driver y ya el último es la política de precios. Los precios se han utilizado como palanca para atraer al consumidor, sobre todo en los años a partir de la crisis económica internacional el precio se convirtió en el vector o en aquella herramienta, en aquella palanca que han usado las empresas para atraernos dentro de las tiendas. Y en este sentido el 59% de las grandes compañías internacionales adoptó o está adoptando con fuerza tradiciones, vamos a llamarles tradiciones estadounidenses como pueden ser el Black Friday. ¿Qué está pasando? Cada vez son más las que se unen y es cierto que generan un pico de ventas a corto plazo, pero en el largo plazo está dañando a las ventas que vienen a continuación. Si por ejemplo pensamos en un país como España donde la campaña de Navidad es tan importante, estas ventas que se han hecho el Black Friday, luego hay que restarlas de las ventas que se vayan a hacer después. ¿Qué otro gran ejemplo podríamos encontrar de esta política de precios como gran palanca? Pues la presión que está ejerciendo el low cost a escala internacional está haciendo que grandes grupos se vean obligados a bajar sus precios. Y aquí, por ejemplo, podemos citar el caso de Marshall Spencer o de Mango que han bajado precios en todos los mercados en que operan, pues seguramente empujados por la competencia de operadores como Primark. O si nos vamos al extremo opuesto, al caso del lujo, grupos como Prada, como Chanel o como Louis Vuitton han tenido que unificar sus precios en todo el mundo para buscar una mejor llegada al consumidor de todo el mundo. Y para terminar, dejadme tres grandes conclusiones, tres breves ideas. Fuerza. La primera de todas es que la tecnología y el Big Data continuarán marcando la agenda del negocio de la moda en 2017, continuarán siendo muy importantes para el sector. La segunda gran idea sería que el retail, las tiendas, se transforman, está claro, por impacto del Omnichannel, pero siguen estando en la estrategia de los mayores grupos de distribución de moda del mundo. Y la tercera gran idea sería que tras la crisis económica internacional, el sector se está reorganizando. ¿Cómo se está reorganizando? Pues por un lado con grandes operaciones corporativas, buscando aquello de la unión, hacer la fuerza para penetrar en nuevos mercados o para atacar nuevos segmentos y también se está reforzando, incorporando nuevo talento, nuevos directivos para hacer frente a la nueva etapa que viene en el sector. Nada más por mi parte, muchísimas gracias y espero que haya resultado de interés. Gracias Pilar por constatar con nosotros que la moda es uno de los negocios más dinámicos de la economía internacional. Las empresas de moda de todo el mundo se enfrentan a un entorno cada vez más competitivo, por eso la importancia de mantenernos en constante actualización. ¡Gracias!